La Fiesta de la Fiesta 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 La Fiesta La Fiesta de la Fiesta La Fiesta de la Fiesta La Fiesta de la Fiesta de la Fiesta La Fiesta La Fiesta de la Fiesta La Fiesta La Fiesta La Fiesta de 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 la Fiesta de la Fiesta San Antonio de la Fiesta de la Fiesta La Fiesta de la Fiesta La Fiesta de la Fiesta de la Fiesta de la Fiesta 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 de la Fiesta La Fiesta de la Fiesta de la Fiesta de la Fiesta de la Fiesta La Fiesta de la Fiesta de la Fiesta de la Fiesta de la Fiesta a mi compañero de comisión, que hoy no han venido a caballo, pero han venido a presenciar esta linda fiesta. Bienvenidos al Centro Tradicionalista Salto Argentino, fecha de jubilación, 4 de junio de 1971, su presidente Don Guillermo Mena, abanderado Abel Bernaldez, abanderado bonaerense Valentino Viora, Porta Estandarte, Hugo Barrera, Capatán del desfile, Omar Barrera. Aquí tenemos a la gente del Centro Tradicionalista, el primer centro fundador de nuestra ciudad. Muchas gracias, amigo Barrera, encantada de verlo nuevamente. A ustedes y a todas las muchachadas, arriba y arriba, arriba y arriba. Voy a pisar despaciendo, montando a una tradera, para saludarte, bandera 5, la dominación. Cuando miro el diapasón del basti que se menea, si el gaucho por dos pelea y entrega su corazón, y hasta suelta un labrismo en alberto, cuando planea el impedido. Tremendo juego de pasadores, hechos por las manos de este artesano, el hombre que habrá vaceteado las hojas, ahora cortado, de mirado y juntado, con horas de trabajo, pasador por pasador, para hoy presentarlo en una lazal como pintado por Dios. Así que, primer centro tradicionalista, señoras y señores, les regalamos el aplauso a ellos que vienen haciendo patria de hace tantísimos años y han traído hasta el perro para hacer más priegos en la cinematografía también. Así que, este aplauso para ustedes, para ustedes, de Hugo Barrera, para todos los integrantes de este centro tradicionalista que tiene una campaña impresionante, representando a mi pago, salto argentino, cuando digo salto argentino, por decirlo más que seis, el pago de Panchito Sierra, señoras y señores, les renovamos el aplauso precioso a la mazal, que está tapado de pasadores y les rindo mis dolores, con un viejo desimal y coplas, viene el rival, ya mi mente se ilumina, pero la bandera argentina y es justo con verso 13, para ayuntarla, para ayuntarla, compañeros, seguimos la bonaerense, bienvenidos y este aplauso y felicitaciones por el estado de los picos también, queridos amigos, excelente hermano, mirá, el gateador, mirá hermano, va como pisando espina, el pico viejo un toriano, va como pisando, claro, y lo ve para el camino, viva el chino, mirá, lo va caloreando la chino para no quedarse atrás, y han dicho, vesta, 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 don, y aquí se descubre como saludando al palco y a la gente de la dirección de cultura, la intendencia, los concejales y todos los que hacen posible esta fiesta, año tras año, queridos amigos, le han echado todo, don Maderi, ¿qué les parece? La verdad que se tiene que sentir con mucho orgullo la gente de Salto Argentino, año tras año, tener semejante fiesta, los emprendados, los juegos de soga, los pasadores, los pingos, bien arreglados, y mucha juventud, cuando dicen que por ahí la juventud está perdida, si esto no es tradición paisana, ¿la tradición dónde está? Un aplauso grande, la tradición presente, queridos amigos, porque tradición es jiretear con las patas con morgueta, tradición es quien respeta sin dejarse manosear, tradición es apoyar lo nuestro con valentía, tradición es este día donde hay fotos y coraje, donde todo el paisanaje defiende, defiende a la patria, adiós, amigo Mate López, Matecito, que es eterno, querido amigo, el Mate López, mirá, mi amigo, ¿cómo anda, Mariano? ¿Pasó apurado, como para buscar la partera, hermano? Bueno, tío, y el perro que lo va acompañando, ¿no es cierto? Bueno, vamos a pasar el marido. Por un río distinto de esta fiesta saltence. Mirá, mire, mire usted, mire usted. Los huevos monios, Gustavitos Pérez, José Murillo, ¿debe ser? Felicitaciones, paisanos, la familia tradicionalista, se hace presente, se hace presente en esta noche, cada vez que una luna de enero, los cobijos pasaban en gaucho saltence que hay que poner lindos a los pingos, y es que esperamos fiestas, mi amigo, Mariano, este hombre campeón que tiene mi pago de salto argentino y que le eché con todos los kilos bienvenidos. Un gusto recibirlo cada año, un gusto que vengan abriendo también la trantera y maquinaria. Los alambrados los cambiamos por fente, el largo callejón lo cambiamos por el afuente y le decimos bienvenida a toda la gauchería de mi pago. Juegos lindos, juegos de pasadores bien ilustrados, donde se pueda peinar el paisano, ¿no es cierto? Hacemos unos despejos, muy lindos, ¿eh? La verdad que felicitaciones nuevamente, fíjense. Aquel carruaje, que aquí se habrán hecho brindados, ¿no es cierto? Se habrán ido y venido al pueblo, hermano, o al almacén más cerca. Se habrán más un pago frío en el almacén. Seguimos acercando la gente. Despacito, despacito, nomás, el paisano. ¡Ay, nomás! El amigo Alfredo Vidal, el centro tradicionalista gloria de mi patria. ¡Arriba el aplauso! Fecha de fundación 25 de enero de 1985. Su presidente, Marcelo Orquelli. Abanderado Francisco Gaspar. Abanderado Bonarese Andrés Barcia. Porta estandarte, el amigo Alfredo Indar. Y el capataz del desfile, Gabriel Tato Bracho. La gente de mis glorias de mi patria. ¡El grande muchacho, grande! Este será el mayo que le encanta a Manuel Rosa. Dice que de tanto a robar Rosa tenía mancha lustrosa en el caballo, el caballo rojo rojo. Este cabos negro, pero por ahí levanta de buen bailarín, C.O.R.F.E.O.S. ¡Bien bailarín, C.O.R.F.E.O! 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 Mirá, el ganchado de Barcia. ¡Bien bailarín, C.O.R.F.E.O! 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 de que traigo un vallo, hermano, como pintado, por Dios, Luquita López, toda la familia tradicionalista, como decía, días más, días menos, pero en enero, el paisanaje ya empieza a respirar, entran a comentar, a buscar los pilos, a tenerlos bien preparados, buena soga, buenos recaudos. Podría decir que andan discursando allí los pagos de Palermo, excelente Poncho y el Tato, que levantó el sombrero como diciendo, buenas noches, alto argentino. Ya lo he visto, bien, bien, esas guitarras que no se quedan mudas, es lindo, paisano, es lindo. Chabando, chabando nosotros días con el presidente, le ha frijido, porque el tiempo lo jugaba una mala pasada y no hay mal que dure cien años. Fíjese, esta es una noche pintada, una noche de tradicionalismo, una noche de argentinidad que está viviendo Salto Argentino. Exactamente, nos vamos esperando aquellos picos y buscándole el lado al viento y corriendo el cimbronazo, viejos pintos de los pasos al increíble sentimiento. Y así como pienso y siento por tanto amor a mi suelo, siguiendo atrás del cimbelo por las huellas nacionales, espantaré a los vaguales de cualquier estampa y pelo, al que llevó colegiales, hijos de padres modestos, de estancia, chacras opuestos a las escuelas rurales, los que llegaban puntuales de algún lugar aparentado, y más de un chico apurado solía llegar sin descanso, y un galope subió un manso con otro hermano nancado. ¿Cuál es tanto reservado? Héroe de tantas asañas, ¿pa' quién? ¿Pa' quién no valen las manchas de quien este noventado? Al que salta un alabrón llevándose un desertor, al flepe galopeador más aguerrido y seguro, que sencillo, que sencillo en un apuro, para ir a juegas de torre. Se viene acercando el centro transgénalista Pancho Sierra, fecha de fundación el 4 de diciembre de 1985, presidente Mario Ávila, abanderado, Mario Ávila, abanderado bonaerense, Aníbal Ávila, corta estandarte, José Escanso, capataz del destino, a ver, Benjamín Franco, la gente de los pagos de Bernier, arriba de aplausos. Hace muy poquito tiempo, por cuestiones del destino, llevo a un paraje rural llamado Caravela, y ahí, ahí estuve mirando el desboronado y tapado de Yuyo Aljibe, de Don Pancho Sierra. Hoy, tengo que saludar a ese centro que lleva, lleva ese nombre, y estar, aquí atrás mío, esa tumba, gente de Salto, sepan, sepan aplaudir a ese gran amigo, ese gaucho, como fue el paisano. Me voy con una ovejita, viendo a mis amigos, y no se me vayan, porque lo veo, al Mario, como le decimos, al Mariano, como le dicen algunos, su amigo Pecho, por decir algo, el gringo, cuántas satisfacciones que me da esto de estar en este escenario, de saludarte Mario, estas pichas, que habrá varios viajes de su padre, para juntar peso, por peso, para hacer, algunos pasadores, después algunas bombas, después comprar algún freno bueno, la Pontezuela, diría, tal vez, si de alguna, vieja huella, entré a pensar, en aquellos tiempos, y les fui a verdier, me tomé un vino con Mario, con el gringo, y allá andará el chango, también, de ofensores, de la tradición, porque la tradición, es el mensaje, que deja al abuelo, de un niño, tradición, es el cariño, por el campo, y su paisaje, tradición, es el coraje, de un jinete, en Arquetau, un mate, un vino, un asado, una madrina, un cencerro, un fuerte ladrón, de perros, y un lindo, piel, de volcado, y esto, es tradición, y aplaudanlo, aplaudanlo, esto es original, queridos amigos, esto es de los que quedan pocos, hay que escuchar, porque dice, que de la boca del viejo, donde salen las verdades, escuchar, algún consejo del Mario, alguna historia, como alguna vez me dijo, que su abuelo, le había comprado, un pingo a un niño, así que imagínense, de lo que estamos hablando, de la historia argentina, con el 3, viene apuntando, este mi amigo, es calzo, y que no anda, descalzo, más le voy improvisando, ya que se me fue alejando, con un saludo, campero, aquí, saludar los quiero, ya que, tranquilo, mi camino, hombre de salto argentino, que habita, el plago, verdilero, que linda fiesta, paisano, que linda fiesta, que ahí, hemos estado conversando, un rato, con el amigo de Colón, con los pagos de Colón, con el amigo, Roberto Rotarán, con Roberto Rotarán, hombre, que ha expuesto, muchos trabajos, que artesano, que artesano, paisano, que artesano, y ahí anda, mirando la fiesta, ¿eh? ¿Qué audio, cómo pasó? Mirá, bien, con los rotes largos, cuánta tradición, hermano, y si hablamos de tradición, no tengo que nombrar a él, jilete de algún tiempo pasado, con el recado completo, no era ningún chambore, comandante Chito La Verde, el Raúl, el Raúl, hombre que sale a ganarse el jornal, allá cuando viene la primavera, anda las campañas de la esquina, y bueno, estos son nuestros gauchos, estos son los homenajeados, un puñado, y amigos, de distintos lugares, de la provincia, de Buenos Aires, también vienen a vasajar, al gaucho de mi pueblo, al gaucho, aquel pensaba que los tiempos de Arreo, por nombrar a Don Cacho Lorenzo, a mi abuela Fortunato Arce, a Don Ipide, y a Marcos, y a tantos hombres que salieron, por una truepa de sueños, allí se quedaron algunos de ellos, y el Marcelo Guerra pasó, con su gurí, que anda de un bote a Tadache, hasta el machupeito, las encías, como dice el paisano, bienvenidos, hermanos queridos, estos que se les sientan, a un pito el domingo, y van, estos serios, y medallas, defendiendo mi pago, en alguna fiesta campera, que hoy, hoy tiene su fiesta, y su reconocimiento, y el aplauso, el aplauso de ustedes, comandad, mira chicos, y si el joven tigre, hoy lo tiene que ser, que me cambie, con un oscuro, hermano, y una de las ruedas, bien anoche, el lindo que viene hecho, el estado, perfecto que tienen los paisanos, que caballan, que emocionan, y promueve, promueve, la terca, la mirada, el camantar, el destile, porque se viene acercando, Centro, Tradicionalista, Agrupación, Folclórica y Aínco, fecha de fundación, 9 de julio, de 1986, Presidente, Juan Carlos Sequeira, Abanderado Alexis Martín, Abanderado Bonaerense, Brayano Pielizano, Pedro Díaz, en la bandera de los pueblos aborígenes, estamos hablando de nuestra huipala, pedrito querido, Santiago, hermano, defensor, de nuestros hermanos aborígenes, defensor de las danzas criollas, Tiene un tono, chepercusionista, bailarín, completo, el hombre de la chacadera del 55, el porta estandarte, Bautista Fernández, y el capataz del desfile, el Brian Cabáñez, como 30 años, la historia de tener, en realidad, y ayudado al centro tradicionalista, siempre apuntalado, por un luchador, defensor, de las tradiciones, como es el Gustavo Campi, que siempre, anda buscando algún pingo, para que ensilla algún chico, algún recao, algún poncho, para completar el pinchaje, para presentar hoy, este, unión, podría decir, de Argentina, que se hace el presente, felicitaciones, al centro tradicionalista, y al Juegos, que es cultura, que es tradición, que es gente de a caballo, y es danza también, porque se perderán, en alguna chacadera, en algún malambo, me parece verlo, al Gustavo, como allí, en alguna noche, del festival, de Cofí, tiempo pasado, el albanaque, marcó un tiempo, pasó agua, bajo el puente de Dios, vamos a hacer silencio, lo vamos a hacer silencio, acompáñelo, un paisano de atrás, el de atrás, acompáñelo, parece que va bailando, ahí está el compañero, el compañero, parece que va bailando, ahí lo vamos a sacar, despacito nomás, despacito, ahí está, despacito, despacito, y por la orilla, como si le hiciste patente, exactamente, ahí está, ahí está, mire, pero mire, que paisano, la familia, ahí se también presenta, y el cojo, con el petizo, verá, lo agarró de aquí, en la noche de coco, el pastilla, muchas gracias, amigo, muchas gracias, nos vemos en la bordel, paisano, el 23 de febrero, linda, mire la noche, chico, Digo yo, escúcheme, amigo, Lucas, ¿este perro suyo? No, este perro lo trajeron mis amigos de Pergamino, no es de Barenino, no, no, uno de ese que lo trajo el tropicero Milka, en un año, ¿eh? Que hay, anda la Milka, hoy no ha traído el cencerro, hoy no suena ese babajo, pero él vino, a presenciar con sus hijos la fiesta, dejó, dejó el cencerro con Gaudi, dejó la tropicia allá por el pobre, de San Juan, por allá dejó la tropicia, y el te dejo para uno la danza, ya vamos para otra, mis, ¿qué es lo que yo? Cuidado que pase a San Fernando, para saber lo que hizo, ¿qué es lo que hizo? Reforcemos el aplauso, y le convidamos a que pase el despacito, no más le traigo, Centro Tradicionalista, Jorquí del Palenque, fecha de fundación, 26 del 8 del 89, su presidente, don Sergio Mancinero, el abandenado, don Salvador Burgio, el abandenado bonaerense, Matías Mancimeno, porta estandarte, Gastón Caporales, Capatán, Capatán, el desfile, Julián Mancimeno, no sé si me tiene, por ahí lo he visto, en algún entreveno, y así que, bienvenidos, queridos amigos, quisiera atar mi vida, a este panel, que para que no me lleve, quisiera encontrarme cada año, con todos ustedes, con este Salvador Burgio, que con esas, subredias, pinche, cayeras de trabajo, de sacar, de mirar, de macetear las hojas, de trenzar, de costuriar, por decir, en ese pasto de soga, lo millo estamos hablando, no hay que hacer, lo millo de soga, están las ilusiones, de llegar a las arenas, de Palermo, está el sacrificio, del hombre, así que, le renovamos el aplauso, pichas buenas, vayan llenándose el ojo, amigos que no han venido, visitar de otros lados, también, las tengo estas caras, de por ahí vista, bienvenido paisano, mirá lo que hay en el mundo, oh paisano, ¿le prolijo que vale? muy prolijo, muy prolijo, gracias por haber compartido esta fiesta, y usted nunca, sabe distribuir muy bien las fiestas, porque también, sabe trabajar muy bien en soga, amigo, amigo Matías, Matías, de la Amazona, de la Amazona, el cordil Palenque, el aplauso grande, para la mujer argentina, por acompañarnos, ¿cierto? también, siempre al lado, de compañeros suyos, del lado chibono, bienvenidos paisanos, queridos, bienvenidos hermanos, en un gateado, entonces descubrió, como padecinos, de la coche, algo, los gorriones, para arvejas, saben ustedes, Miren, 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 muchas peabas, hermanos, felicitaciones, felicitaciones, sobrepuestos de terciopelo, ahora, mirá los que de estos vianos, como vienen marcando el paso, queriendo hacerle contrapunto a las guitarras, que hoy se encendieron, como las ilusiones, de estos paisanos, que de horas tempranas, agarraron la tijera, recortaron algún cuero, como para prolifar el recaudo, y este dobero, viene como diciendo, acá, usted yo presento, usted debe ser el papá de mi amigo, de la Vicar, bienvenido, que están hacia San Fernando, allí con los bajos, en el partido de Chacabuco, donde alguna vez, mi amigo, que se fue para los campos del cielo, Ramón Contrera, anduvo poestereando tantísimos años, por allá, Los Ángeles, partido de Chacabuco, pero también, con un pedacito del corazón, del Santo Argentino, queridos amigos, hermosa noche, estamos pasando, amigo Varelli, pero perfecto, la verdad, que una noche, como pintada por los paisanos, ¿no es cierto? Y ahí se viene descubriendo, un paisano, lindo pueblo de soga, lindos pasadores, los caballos restados, perfectos, y fíjense, cuando muchas veces dicen, que los animales, están maltratados, ¿eh? Y para hablar, hablar es gratis, hermano, hablar es gratis, otra herida acá, otra herida, la gente, que critica todas esas cosas, para que vean, el paisano, ¿eh? cómo tienen sus, sus animales, y esto no es casualidad, ¿eh? porque el fin de semana pasado, se hacía la fiesta, y ya los caballos, estaban bien acomoditos, como para ir a ser los mandados, mire qué preciosura, como para llevar, a los futuros matrimonios, ¿no es cierto? bien, bien presentado, paisano, felicitaciones, regalar el aplauso, que no es fácil trasladarse, desde otros puntos, de la provincia, de Buenos Aires, por los postos, por lo que sea, ahí viene el navío, el chicho, se habrá endurecido, le habrá maceteado, esa hoja, ¿cómo estará? ¿está todo bien acomodadito? esta noche va a haber un poquito, me da, dejen afuera, de mañana la cara temprano, 5 o 5, cuando usted se levanta a matear, la cara con la maceta, la deja bien graviadita, y después me cuenta, Chicho Vargas, esa es lo que echó, hermano, el hombre, felicitaciones, paisano, a la familia tradicionalista, que viene, como decía, cambiamos el alambrado, por el público, cambiamos, el viejo sendero, por el viento, por esta casa fárptica, por la arteria principal, del hipago argentino, y así lo recibimos, por el aplauso, de todos ustedes, Chazarretta mandó su hijo, también, para ser parte de la fiesta, y por ahí cambiamos, cambiamos el aplauso, por esas, por esas, dos seguidas, cuerdas que están chirreando, de los hermanos Pitufo, de esos Pitufo, levante, 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 el pago está de fiesta, y el gaucho sartén, se tiene su reconocimiento, la luna pintó un enero, pasaron los días, por cuestiones, de la lluvia, pero aquí estamos, queridos amigos, ya arrancando, el mes de febrero, ayuntado, a la fiesta patronal, y viene esto, que es, el día del gaucho sartén, ese como decía Alejandra, y lo explicaba, desde temprano, desde el principio, por aquella enjitió, el padre José Carabal, que ya cumple, me decía, 20 años la fiesta, y bueno, hablando de piedrita, para Gomera, se lo dejo a usted, cerrando, el desfile, Julián Macimelo, sepa santo argentino, que este joven, hace pocos meses, nos ha representado, en las arenas de la rural, por primera vez, bien Julián, trayendo una mención especial, no solamente para su centro, sino para toda su gente, y vamos por más Julián Macimelo, excelente, 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 y seguimos a los cuatro, porque son un montón de amigos, los que han venido a ser parte, de esta fiesta, recibimos, al centro tradicionalista, agrupación gaucha, los sortijeros, fecha de fundación, 25 de febrero de 1992, presidente Rubén Unanue, abanderado Ramón Zaragoza, abanderado bonaerense, Luciano Zaragoza, porta estandarte, Luciano Fuente, capataz del desfile, don Alberto Murile, bueno, le damos la bienvenida, le abrimos paso, en el estandarte lo tenemos, le había como mandado un mensaje, el Alberto, no sé si lo compramos bien, Matías, Matías Bravo, porta estandarte, le regalamos el aplauso, estos luchadores, también el Alberto, cuantos años en el trillo, representando la cuna de Pancha Sierra, en otros tiempos en la sortija, siendo junta por ahí, con su hermano, y el Ramón, que fue patrón mío, si me habrás hecho trabajar, Ramoncito querido, felicitaciones hermano, por el trillo, por lo bien presentado, por ese jueguito de pasadores, seguro, que no ganó el primero, que tenía colgado en el calcón hermano, la juventud de a caballo paisano, presente también, que lindo, que lindo compartir, semejante fiesta, yo el año pasado lo decía, y este año lo vuelvo a repetir, estamos a 50 kilómetros de Roja, y cuanta distancia que hay, de una fiesta a otra, 20 años, han cambiado los miembros de la comisión, han cambiado la cabeza, pero siempre con la misma consigna, de llevar bien alto el criollismo, en un propago de salto argentino, el aplauso, el aplauso merecido, a estos paisanos, que hacen grande nuestra patria, que va a estar curado, porque le preguntás, siempre que le gusta, que por ahí no nos juntamos, a tomar más, por cosas de la vida, de trabajo, de biote, son los momentos que por ahí uno deja de lado, y es lindo encontrarse, bueno, lo vemos, expresamos, por ahí lo rechichamos, y debe ser una puntada de años, que el Alberto anda en, le va a decir, si no se me van, le va a decir, cuántos años sortijeros, debemos andar 20, 30 años sortijeros, hoy, machucándoles en silla, como dice el paisano, en los concursos de rienda, siempre llevando en alto, la bandera del pago, ¿no es cierto?, siempre defendiendo, la bandera de la tradición, y esta tierra de Panchito Sierra, así que, vamos a regalarle el aplauso, a estos héroes sin medalla, los que salen por ahí, costeándose, por los gastos, pero siempre, siempre sepan, de que el pago de salto argentino, tiene su representante, en lo que sea, ¿no es cierto?, como jinete, y si hablamos de jinete, en esas épocas pasadas, el rubito en agua, por nombrarle la cura especial, que alguna vez, veí en un viejo diario, a donde salía, en aquellos tiempos, las montas especiales, estos paisanos de Recife, de por ahí deben ser, los Bolívar, bienvenidos, queridos amigos, vamos a regalarle el aplauso, como decía, de distintos lugares, de la provincia, de Buenos Aires, nos vienen a acompañar, en una edición más, bendiga del caucho sostenso, felicitaciones, queridos amigos, gracias, y mil gracias, por estar un año más. Los otros días, comentaba, y decía, que todos los caminos, de la región, se unían, en salto, porque hoy, vibraba la tradición. Amigo Barelli, amigo Lucas Garce, público presente, nos convidamos, a recibir, el centro tradicionalista, en Bollero, fecha de fundación, 25 de mayo de 1995, su presidente, Don Ejidio Di Marco, abanderado, Agustín Manzemi, adelante muchachos, abanderado, un herencia, a ir con Manzemi, por un estandarte, el Eduardo Di Marco, no está, y se anda, con los palos, dejado ahí, enredado en la sortija, pero viene alguien, a Inés Di Marco, su hija, con el voto a esta tarde, gracias, mi corazón, por estar, lo que ve, la troquilla, y los carruajes, me decía Eduardo, no pudieron, pero, bueno, tenían, imposible, de pasar esta fecha, de ir, a la ciudad de Jaure, a un importantísimo evento, es un tijero, donde Eduardo Di Marco, va a tener el honor, de abrir la cancha, en el día de mañana, y junto a sus compañeros, así que, muchísimas gracias, a todos, y a la bollera, por estar aquí, con el voto a la tijera, de la mano, va de perita, el pecho, eche como, más o asado, que dice una vieja letra, se levantan las guitarras, se encienden los corazones, un sombrero, que dolen ahí, una sonrisa, de una dama, de a caballo, por ahí, lo vi al flaco, un fero, un homero, hombres son tijueros, también, si los hay allí, lo vi llegar, como pollos, como pollitos, amontonados, a todos ellos, bienvenidos, queridos amigos, la tradición, está más viva, que nunca, en estos pagos, de salto argentino, como le cambiamos, el ritmo, a esas cuerdas, la mierda, la verdad, completísimo, ahí, espectacular, sigue pasando, que noche, estamos viviendo, estos son los amigos, vengan a pensar, a ver, tengo una, una duda, dijo, señor de Chacabuco, cuántos años, venga, 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 que nos vamos a hacer una pregunta, porque ya me olvidé los años, venga, cuántos años yendo, venga, si hay tiempo, eh, eh, si estamos con el intendente, ¿cómo no va a haber tiempo? y con la autoridad de policiales, bueno, no sé si nos están acompañando, o nos están esperando, bueno, pero eso es otra cosa, vamos a dejar, vienen acompañando a la gente, de este centro tradicionalista, prestigioso, y bueno, ustedes del Mojón, de Chacabuco, treinta y pico de años, yendo a la fiesta, provincial del caballo, de Bragado, a pata de caballo, cabe destacarlo, y bueno, bienvenido, sé que los trajo un amigo, por aquí, todos por ahí se han hecho amigos, de la huella, así que, y bueno, el patrón, que le ha tocado Don Ingridio, bueno, así que, creo que, debe ser de, de los paisanos parejos, que tenemos en el salto argentino, se inquieta un poquito, Lobero, tremendo, por destacar algo, así como padecir una pavada, ese juego de, de pasadores, que le echó el hombre, así que, y una mantita se echó, ahí adelante, las rodillas, por si llega a caer, ¿no es cierto? ¿eh? Hay un rocín medio, medio, medio fuerte, así que, bienvenidos queridos hermanos, esperemos tenerlo el próximo año, y siempre, y siempre, que viva la tradición, queridos amigos, y le vamos a hacer silencio, para que salga lo menos, y no se traiga, ahí está, el manejador el hombre, ¿pa' qué hago yo? A ver, el desbordero, leíco, déjame saludarte a mí, ¿cómo está hermano? Hace rato no te veo, nos quedó esa falta, por comer la vuelta y vuelta, ¿eh? Ya la vamos a comer, y en este caso, este será el que estaba, en proceso de doma, te chantamos el freno, para el desvino, ya estaba, bueno, vamos a regalar el aplauso, y con solo de, permítame, compañero, Ejidio, permítame, echarle la mano, a don Ejidio Di Marco, hoy nombramos, a doña Ana, compañera de este señor, organizadora de muchas fiestas, y aquí está, su esposo, sus hijos, sus nietos, acompañándolos, a todos nosotros, es ineritable la emoción, para aquellos que, tuvimos la suerte de pasar, por el patio de San Luis Jalau, y aquí está,